salam aleca amigos bienvenidos de nuevo al canal el día de hoy ya estoy aquí en la plaza en el instagram les estaba comentando que le andaba ayudando a mi amiga turca con su examen de para entrar a la aerolínea esta famosa turca no le quiero hacer promoción gratis pero bueno tuvo sus exámenes por internet es la segunda etapa y plan de ayudando nos estresamos mucho y anduve todo el día así como que con un bolsito de cabeza pero se me quita rápido en cuanto me dijo el turco que si vamos de compras porque quiere comprar algo y yo así como que sí que perfecto me cayó porque bueno para el estrés no hay nada como irse de compras verdad amigos le voy a comprar a mohamed de sorpresa esta casita para que se meta a jugar miren de las niñas se ve así de grande así que puedes vamos a llevarnos ese y andamos en el mandado la turco como estás enojado porque va a pagar así llegamos a la plaza vamos a ver si encontramos algo para el turco y bueno pues amigos estaba ahorita la canción de despacito como siempre vamos a ver dónde está la tienda mamá vi aquí está es el turco aquí que no hay nadie no hay gente no hay gente turco y ando checando el turco a ver cuáles jeans le agradan le doy su espacio el turco para que escoja a gusto le digo esa rosita está bonita a mí se pues sí y mejor que él escoja se va a probar uno de esos el turco y bolsas con colores metálicos esta mochilita está bonita y no son como bufandas que se pueden usar como velo ronda quien las camisetas plusas camisas o como se vive me vuelvo en turco que es el bence ya que chez y leo que si le queda está bonita Miren como le quedó al turco Muy bien turco Muy bien Si te quedó El turco sigue probándose las cosas amigos Ya lleva como tres pantalones Y varias blusas Digo camisas Y bueno Le digo que se va a llevar toda la tienda Y es la primera tienda Yo creo que ya no vamos a ir a otra Y bueno La plaza está un poco vacía el día de hoy No hay mucha gente Como pueden ver Tranquilo, tranquilo Todavía sigue buscando Ya parale turco Como les dije amigos El turco se va a llevar toda la tienda Ya está viendo suéteres Ya se llevó una chamarra Por fin terminó sus compras el turco Miren que bonita esta camisa Para los amantes de los gatos Y de estambul Está muy bonita Ahora si zapatos Para el turco Por fin el turco terminó con sus compras Turco Sí amigos Ahora si ya por fin Ya quiero comer Esta va a ser nuestra comida Ya no nos alcanzó para más Amigos ya ya comimos Ahora vamos a hacer el rezo Y de aquí nos vamos a ir con la suegra A llevarle el regalito a Mohamed Y bueno Los turcos son codos Son tacaños Pues yo diría que sí Y no Para algunas cosas sí Para otras cosas no Ahí se veía mucho eco Por ejemplo Para las casas Pues sí La verdad sí gastan Cuando son recién casados Y así Y a veces hay familias Que están cambiando Los muebles Cada cierto tiempo Y así O sea por esas cosas Siento que son muy espléndidos Para por ejemplo También para los carros La gente que tiene dinero Pues también Pero en otras cosas No gastan mucho O compran Buscan siempre Lo más barato Y como por ejemplo Comida Ustedes verán que En muchas casas Casi no se come carne roja Porque pues es muy cara La verdad Ay perdón si no me ven Y pues cosillas así ¿No? Cosas y cancillos Y bueno También depende De cada familia Pero yo diría que sí La mayoría Piensa de la misma forma Entonces No son muy gastalones Y bueno Y ahí ya Amigos Listo amigos Entonces Bueno No crean que El turco Pues gasta Se compra ropa Así muy seguido ¿No? La verdad es que es Muy a las 500 Como decimos Y ahorita Si se gastó Pues su buen dinero Porque ya tenía muchísimo Pero muchísimo Que no iba de compras Yo me desestresé La verdad Viéndolo Pues que se probara La ropa Ayudándole a escoger Pues Me desestresé Y Todo muy bien Ahorita Ya Ay ya me cansé Bueno Ahora sí Vámonos con las suegris ¿ этá Primera Con mu Anita Íl Vamos Que se Vamos Sin ¿Cómo Vámonos D en miami no a no son ahora ahora no a ver amigos yo hice ahí cometí un error pero ya está el turco ahí solucionando es que yo usé me quería hacer yo creo muy grande bravo turco bravo ya le vamos a poner ahora sí pongula bu işe çok zor bir işle başardık arkadaşlar başardık turco başardık es que tenemos que dar de mirada chiquita 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 Amigos, ya estamos en casa Fue un fracaso total No pudimos ya después Yo intento otra vez Y nada, casi lo andaba quebrando Todo el turco por desesperado Pero bueno, ya me fijé bien en las instrucciones Y faltaron Estaban las piezas volteadas Había más de unas que de otras Total de que mañana lo vamos a tener que cambiar Amigos Vamos a ver si no la hacen de tos Pero bueno, ya mañana Segundo intento, así que nos vemos Salamadita amigos, ya estoy aquí en la joyería Voy llegando, pero no está el turco Yo creo que Wanda en el baño O se fue a rezar Pero bueno, no pasa nada Porque aquí la seguridad pues está Enfrente del local, entonces no pasa nada Pero bueno Ya este, déjenles enseño Cómo quedó la casita Está aquí en la joyería amigos Allá estoy yo Porque Los muchachos le habían dicho No, si está completo Si está todo bien, que no sé qué Y después les dijo Pues a ver Háganlo ustedes, a ver si queda Y según lo hicieron Entonces, pues a ver, cómo lo vamos a entrar al carro Quién sabe, ¿verdad? Pero ya está Hola turco, ¿cómo estás? Bien, mexicana Muy bien Muy bien, ¿qué comes? ¿Qué comes? Me hace el corn Maíz 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 Ando en el supermercado amigos Como siempre Comprando lo que se me olvida Las otras veces que vengo, ¿verdad? Y pues Ya encontré algunas cosas Pero ya me falta algo Algo más Me parece que ya la próxima semana Entran de vacaciones Entran a la escuela Regreso Y por eso encuentran Ahorita un montón de cosas Para el regreso a clases Se me antojó el brócoli amigos Pero está 7.65 Bueno, no le hace Me gusta mucho Aquí casi no lo come la gente Ando buscando mandarinas Para llevarle a mi suegra Pero no las veo Estas son Naranjas Portacal Mmm Mmm Ah Son estas Pero porque están así de verdes Me voy a llevar de estas Aquí se dice Se dice Mandalina Ahora voy a comprar papel Amigos Papel de baño Para los que todavía Creen que no hay en Turquía Si hay Muchas marcas Amigos Por segundas Vamos a tratar De armar esto Ahí está Ya vamos a meter adentro ¿Qué pasa? Ya no ¿Qué pasa? No ¿Qué pasa? Listo ¿Amigos ¿Qué pasa? En las ¿Qué pasa? ¿Amigos Ichiri ¿Amigos ¿Amigos Yo ¿Amigos ¿Amigos Emine ¿Amigos ya tenemos casita ya estamos adentro amigos muy bien mira, vamos a hacer un poco de aquí ¿Dónde está el chadar? ¿Dónde está el chadar? ¿Dónde está el chadar? Peknik, ¿por qué hacer? Sí, chadar ¡Hasta la chadar! 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 ¡Los patrones! ¡Hasta la chadada! Ya va a poner su televisión adentro 39 $ de la televisión ¿Qué hacen? Oh, ¡hasta la chadar! ¿Qué hacen? A ver, Mohamed me ha invitado a su casa Me dice, ¡Ven, te invitaste! ¡Nak, nak! Ven, Geldem Y bueno, aquí amigos, colgó su Televisión Dice que va a empezar a meter todas sus cosas Ya puso su tapetito ahí en la entrada Para que dejen los zapatos Lo malo es que ya viene el invierno, amigos Miren, miren, amigos Ya puso su teléfono ahí Tiene su joya aquí Ahí van los teléfonos Ya trajo sus notas Aquí hay mendil, no vale nada más Me adoro Aquí hay salpán, no vale nada más Y ya puse Estas son sus llaves Aquí tienen sus llaves de su casa Me trajo comida, amigos Miren, es muy buen ¿Cómo se dice? Se me olvidó A mi piña, no se solucuyo ¡No se deselección! Gracias, gracias Es muy buen anfitrión Esa es la palabra que quería decir Ya me trajo más cosas Merhaba, niños Ne yapıyorsun orada, niños? Ben kendi ağacımdan bizim topladem Onla yiyoruz ¿Eso? ¡Ooooh! ¡Misafirperver! ¡Ooooh! ¡Süper ev! ¡Güle güle! ¡Ooooh! ¡Her şey var! ¡Çok güzel! ¡Bak! ¡Bak! ¡Çok iyi! ¡Turco! 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 Aquí no puede faltar, ahí están las flores de mi suegra, que dice que le saque porque están bonitas. Ya está el turco, por allá sentado, en la casita. Y Mohamed vive aquí, para los que me siguen preguntando. No vive con mi suegra, aquí vive con sus papás. Pero como ven, está pegada a la casa, entonces se la pasa con la abuelita. Eso hacía yo cuando estaba pequeña, me la pasaba con mi abuelita. Acá está el perrito. Ay, ni se ve. Mira va, perrín. Dejen prendo la luz. ¡Hola! ¡Hola! Está bien oscuro aquí, amigos, ni se ve el pobre perrito, pero aquí está el perrito de mi suegra. ¡Hola, perrito! ¿Cómo estás? ¡Hola, amigos! ¡Adivíen quién soy! ¡Qué mundo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!